El Procurador General de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiz Seco, informó que este mes se registra un incremento atípico de casos de robo de placas vehiculares, pues actualmente esta dependencia trabaja en 41 actas relacionadas con este delito. Tenemos un mes atípico. El mes de julio ha sido particularmente extraño respecto a la pérdida o al robo de las placas con las cuales circulan los vehículos. Tenemos 41 actas por pérdida o robo o extravío de las placas. Y en lo particular, un solo día, específicamente el 10 de julio, tuvimos 12 robos o extravíos de placas. Mencionó que el lugar con más incidencia de este delito es el centro histórico, en donde en un solo día se registraron ocho robos de placas vehiculares. Tenemos algunos lugares específicamente a los cuales les estamos dando seguimiento, que es el primer cuadro o el centro histórico de la ciudad, porque ahí tuvimos registrados ocho, ocho pérdidas, ocho robos. En el mercado de abastos tenemos registrado una y en el estacionamiento de un centro comercial en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe tuvimos otra. De todos estos, tenemos 31 casos que no están determinados el lugar. ¿Por qué razón? Porque el propietario del vehículo o el conductor del vehículo no se dio cuenta en el lugar preciso donde le robaron o donde se le cayó o se extravió la placa. El procurador mencionó que tras la revisión de las cámaras de videovigilancia del centro histórico, se percataron de que se trata de un grupo de jóvenes, por lo que se trabaja en la investigación de estos hechos. Al parecer se trata pues de una bandita que ha estado robándose estas placas y todavía no podemos determinar cuál sea la intención de ellos. Sí, de hecho en el centro histórico tenemos un número importante de cámaras y estamos viendo, revisando las caras, el modus operandi. Y decirte que en uno de los videos que pudimos nosotros ver, pues se trata de jovencitos, se trata de al parecer personas de adolescentes que cubiertos de rostro y cara, de rostro y con sudaderas que te tapan completamente, pues se acercan ahí a los vehículos y hacen movimientos extraños. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Cesar Noticias, Franco Elizondo Márquez.